El hormiguero, donde pase lo que pase, dejaremos sentir bien. El hormiguero, donde pase lo que pase, dejaremos sentir bien. Bueno, hoy tenemos a Marro, que va a ser un experimento mariposa. ¡Entre Marro! ¡Venerosa! Hoy señala que vamos a ver un experimento mariposa de buena publicidad. Está bien, ¿no? ¡Esto es culo! Pues, yo creo que es... ¡Culo! ¡No! ¿Qué era culo? Bueno, hoy en este experimento vamos a tirar... ¡Vamos, espérate, gordo de frío! Tenemos la huevo por aquí. La huevo de cara, el arroz, 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 el arroz y el arroz. ¡Ja, ja! Hoy, si el experimento mariposa sabe bien, me dice que compenso. Si no, me lo creo que es una cualita. ¡Bien! ¡Esperemos que salgo bien! ¡Empieza! ¡Que me muevo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Basta! Bueno, espérate, pero te daremos una paliza igualmente. ¡No! ¡Pero volveremos! Bueno, pues le voy a dar una paliza de la del quince. ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Bien! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas! ¡No huyas, cobarde!